Señoras y señores, ya se grita, ya se grita con Boca campeón. Se levantan los hinchas de Boca aquí en la bombonera. En cada pueblo, en cada barrio, en cada lugar de la República Argentina. Hay un segundo gol de San Lorenzo que le gana a Tempa, el par 2 a 0. Landy marcó el segundo gol, el primero había sido Cauteruccio. 20 segundos. Boca va a salir campeón. Peruzzi, sigue Peruzzi. Chávez, tiro libre para Tigre. Tiro libre para Tigre, 10 segundos. Señoras y señores, Boca se va a quedar con el título. Boca se va a quedar con el campeonato. Boca campeón. Señoras y señores, Boca campeón del fútbol argentino. Boca se queda con el campeonato, se queda con el título. Después de algunos años, Boca se queda con el campeonato. Después de cuatro años, Boca se queda con el título. El abrazo interminable de Carlos Tevez. ¿Acaso? El símbolo, el líder para este título que acaba de conquistar el equipo del Vasco Arroa Barrena. Boca campeón, señores del fútbol argentino. Boca campeón del torneo. Ahí están los hinchas de Boca. Que merecían un título. Que merecían un campeonato. Pollo. Sí, dale. Dejame con el técnico campeón. Bueno, ahora sos técnico campeón. Sí, contento. Es factor del grupo sobre todas las cosas. Y bueno, son pocas las palabras. No sabés, Vasco, que iba a decir en un momento, cuando faltaban cinco o seis minutos, que te notaba muy emocionado. No, no, estoy. Estoy, pero... Ahí está la emoción del técnico de Boca que acaba de coronar campeón. O acaba de coronarse campeón con sus jugadores. Ahí está Gago, uno de los hombres que se lesionó. Señoras y señores, ahí está el festejo del título del campeonato de los hombres de Boca y de los hinchas de Boca. En esta tarde en la bombonera. Tarde noche ya en esta parte de la República Argentina. En cada uno de los puntos de la República Argentina. En cada uno de los puntos. Carlos, festejando la victoria de Boca y este título y este campeonato. Carlitos. A ver, Carlos. Ahí está Marcelo Benedetto en el mes de los festejos. Bueno. Habías venido para esto, en definitiva lo dijiste permanentemente y hoy se te dio. Es como que cumpliste el sueño. Sí, la verdad que contento. Vine para sentir otra vez esta emoción, ¿no? Así que... Se me hace difícil. En esa, toda tu familia que lo ibas mirando, ibas relojeando durante el partido, ¿cómo lo fuiste sentiendo los 90 minutos del partido cuando estaban ahí a la espera de salir campeón? Lo disfruté muchísimo. Lo disfruté muchísimo. Se me vio en el segundo tiempo más relajado, más disfrutando con la familia porque son ellos que me van acá siempre y bueno, la verdad que lo quería disfrutar con ellos y con todos mis compañeros. Todos decían del esfuerzo que estabas haciendo para terminar el año, por la cantidad de partidos. Venías después con la Juventus, te veo los ojos vidriosos que tienen que ver con la emoción del campeonato, con la camiseta que tanto querías. ¿Llegás con el último resto al campeonato, a este campeonato, por la cantidad de partidos? Es que no hay emoción para todo esto. He salido campeón en muchos lados, pero esta sensación se hace inexplicable y por eso volví, ¿no? Vos sabés que toda la gente estaba esperando de la mano de Carlitos, sos el ídolo hoy, por hoy, de este Boca. ¿Qué significa este campeonato ahora, en este momento? Hablale a todos los que están mirando por televisión. No, creo que es un comienzo donde estos chicos necesitaban un campeonato, necesitaban ya casi un poco de la presión de encima y yo creo que a partir de ahora se va a ver un nuevo Boca y creo que ojalá sea para el progreso, para un montón de cosas que estos chicos se los merecen, ¿no? Porque fue un año muy duro y vienen de hace muchos años que no salen campeón. Y sacarse ese peso de encima con un campeonato así, la verdad que estoy contento. ¿Cómo crees que se lo va a recordar a este Boca campeón? Con vos que sos el capitán y tenés todo, tanto que ver. Yo creo que es un equipo con mucho hambre, a veces no sabiendo cómo jugar los partidos, pero yo creo que el hambre ese hace ganar partidos, hace ganar campeonatos y es por eso que este Boca hoy es campeón, ¿no? ¿Cuál es el partido del campeonato? Yo creo que con Belgrano allá vimos una muestra de cartes muy grande, con nueve hombres y en ese partido yo creo que quisimos saber que Boca acaba para grandes cosas. ¿Qué te genera ver todo esto y no te jodas más? No, no se puede, es inexplicable. Creo que, como te dije, vine porque he ganado muchos títulos, pero nada a comparación con lo que siento hoy, ¿no? Felicitaciones, andá, disfrutá con tu compañero. A ver, hace un ratito decía Sebastián, bueno, vos también fuiste campeón. Vos fuiste el que abrió la puerta de este campeonato porque el primer gol, pará, loco. Sal, sal, está muy divertido. Vos hiciste el primer gol del campeonato, Fer. Sí, la verdad que acordarme de eso hoy es algo muy lindo porque arrancamos todos con un sueño muy grande el primer día de la pretemporada y hoy se cumple. Bueno, ¿fueron los mejores? Sí, sin duda. Creo que fuimos los mejores. Queda definido, queda demostrado por los puntos, cantidad de puntos, faltando una fecha saliendo campeón. Creo que eso es muy importante. ¿Cuán importante es para vos este campeonato? Muchísimo, muchísimo. Me tocó vivir una lesión muy fea, pero darlo a los chicos a disfrutar, creo que es algo único y le hacía mucho tiempo que no salía a cámara. ¿Ahora cuándo hay gado de nuevo? A lo sé, hoy es momento de festejar. Gracias. A ver ahora, Caleri. Diego y Sebastián hablaban de tu muy buen rendimiento en el campeonato. Vale. Esto para vos, tu primer campeonato. No, la verdad, una alegría enorme, no me puedo creer. La verdad. Va a ser difícil, pero bueno, dale. No, la verdad, muy contento por este equipo, por este planteo, que la verdad que la luchó mucho. Por suerte se nos dio y la verdad que tiene un alivio barro. ¿Cuál fue el mejor partido de Boca? Cuando te diste cuenta, el campeonato iba a poder llegar. Yo creo que con Banfield. Más allá de que con Riven hicimos un buen partido, creo que... Gracias, Caleri. La última vez te quiero preguntar, ¿cómo lo vivieron con el pendiente del partido de Banfield o no? Nada, nada. Solo Boca. Lo dijo Caleri. Ahí están los hombres de Boca, Tití Fernández. A ver, puedo. Esta estupenda transmisión para toda la República Argentina con Boca, que se ha quedado con el título. A ver, estoy con Agustín Orión, a ver si viene la cámara hasta acá. Bueno, Agustín, estás con toda tu familia. El último campeonato había estado vos también con Falcioni. Sí, sí, los cinco de los dos. ¿Cómo lo vivís este campeonato con respecto a los otros? No, a ver, para mí se ha puesto difícil por ahí lograr los objetivos. Creo que el campeonato largo también lo hizo más largo, porque en un año normal teníamos dos. Entonces se fue alargando ponerle la espera, la ansiedad de la gente, la nuestra. Fuimos primero creo que el 90% del campeonato, campeones de punta a punta. Bueno, viviste muchas cosas a lo largo del campeonato. ¿Pasaron muchas cosas para Boca? Me acuerdo, ganamos los dos clásicos River, de local o visitante. Creo que el clásico en cancha de River marcó un antes y un después. Hay que decirlo porque veníamos de acá de perder con San Lorenzo mal. Mal en el sentido que no habíamos merecido perder. Y nosotros dijimos que faltaba muchísimo. Y no perdimos más después de eso. O sea, cuando se caga el de Racing, ¿no? Decía que vos viviste muchas cosas, habló mucho para vos. ¿Fue un momento difícil a lo largo del campeonato o no? Pero yo lo dije siempre en el sentido cuando me preguntaron esto que vos estás diciendo ahora. ¿De dónde viene? Estalan cosas que no existen. Hay muchas cosas que se ponen en juego. Amiguismo, dinero, vaya uno a saber qué. También hay muchísimas cosas en juego detrás de este club tan grande que le da de comer y le da de muchas cosas a un montón de gente que no participa en nada. Pero bueno, así están dadas las cosas. ¿Vos que ganan merecidamente el campeonato? Te lo dije. Creo que el 90% del campeonato fuimos primero. Perdimos los partidos, creo que posterior a la eliminación de la Copa Libertadores. Los partidos seguidos. Sí, gente va a ganar con los más platenses. Pero creo que sí, totalmente. Somos la segunda menos vencida, la delantera más goleadora. Los que más ganamos, ahora junto a Central, los que menos perdimos también. ¿Preguntaron algún momento cómo iba Central? Cuando terminó el primer tiempo, pero la gente creo que había gritado. Entonces sabíamos que, obviamente, el resultado era negativo para Central, pero no sabíamos cuánto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Hoy se quedó con la gana de estar en la cancha, el Pichier. ¿Te comiste las uñas afuera? Sí, afuera se sufre un poco más. Pero bueno, nos fuimos el segundo tiempo tranquilos. Y yo estaba mirando los otros resultados, así que estaba un poco más tranquilo. Todos le preguntamos lo mismo. ¿Voca es el justo ganador de este torneo? Sí, creo que mantuvimos una regularidad durante todo un año. Hubo un campeonato muy difícil, parejo, pero pudimos sacarle 6 puntos al segundo. Y bueno, creo que nos merecemos esto, la gente se merece esto. Y hoy estamos festejando. Pichier, en un momento hubo un bajón futbolístico del equipo. Se pierden dos partidos seguidos. ¿En algún momento dudaron? No, siempre que uno tropieza hay que levantarse rápido. Nosotros supimos sacar eso adelante. Y bueno, hoy se ven los resultados que estamos acá festejando. No hay tiempo de festejar, porque se viene otra difícil el miércoles. Sí, festejamos hoy. Y mañana por la tarde ya tenemos que pensar en el miércoles. Y trataremos de hacer un partido correcto y llevarnos ese campeonato también. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A ver, la figura. Te lo quiero muchísimo. Muchos kits. Jugaste como si fueras un hombre de mucha experiencia. Como si hubieras jugado varios partidos por un campeonato. Cuba. Bueno, muchas gracias. No, esto se lo debo a todo el equipo que me dieron la confianza. Cuando me hizo el partido sí, estaba un poco nervioso. Pero bueno, después me fui soltando y pude hacer un gran partido. Y pudimos ganar, que es lo que luchábamos todo el año. ¿Cómo se hace para recuperar tanto y jugar? No, eso sale de mí. Siempre fui así. Y bueno, trato de cada día trabajar más para perfeccionarlo. Andá a disfrutar, porque sos uno de las inferiores. Así que andá, tu primer campeonato. Muchas gracias. Cubas. Bien, ahí estaba Cubas. Hombre importante que pide un lugar entre los titulares. Ahí están los campeones de Boca. Boca campeón del fútbol argentino. La última tecnología, mayor economía y el máximo rendimiento. Lo nuevo de Iveco está muy cerca. Iveco presentó el partido. Ahí está Boca campeón. Enorme saludo para Oscar Córdoba. Arquero multicampeón con Boca que está siguiendo la transmisión. Señores, ahí está el campeón del fútbol argentino. Boca campeón del fútbol argentino. Y Martín Palermo y Raúl Cassini, otro de los muchachos pegados a la transmisión. Maradona a la distancia también siguiendo el campeonato de Boca. Ahí está Boca campeón. Se ha quedado con el título local. No se mueve nadie de la bombonera, absolutamente. Todo el mundo observando como gritan y como cantan los campeones. Y en diferentes lugares de la República Argentina. Abrazo también para el pato Bondanzieri. Otro hombre que ha escrito la historia de Boca. Señores, ahí están los campeones del fútbol argentino. El próximo miércoles deberán jugar la final de la Copa Argentina frente a Rosario Central. Ahí está el Cata Díaz ausente hoy. Y aquí está el campeón. Boca campeón del fútbol argentino. Boca campeón, señores, del torneo. Ahí están los campeones. En esta bombonera, que insisto. Sigue observando de pie. Este título, conseguido por el equipo del Vasco Arroga-Rena. Se vendrá de a poco la Vuelta Olímpica. Por ahora, con mucho orden. Realmente, ¿puedo? Mucho mejor organizado que en otras oportunidades. Sí, ¿eh? A ver, estoy con Meli y Pablo Pérez. Primera reflexión mientras que buscas a tu familia, Pablo. La verdad, siento mucha felicidad. La verdad, le costó mucho. Un año muy difícil. Y bueno, después sacó la foto. Dale, ¿y vos, Marcelo? No tengo palabras. No tengo palabras para explicar esto. Queríamos salir campeones. Era nuestro objetivo. Se nos dio. Ahora hay que festejar y bueno, después pensar en el miércoles. No te pierdas la foto, dale. Le dejás un segundo. Estoy con el Vasco. Ahora que estás tranquilo, Vasco. Una reflexión de lo que fue este campeonato para vos. No, fue un campeonato largo. Creo que fuimos los mejores de principio a fin. Y bueno, hoy lo hicimos realidad. Y es fruto del trabajo de entender de que la vanidad y los egos lo dejamos de casa amarillo a la humanidad para afuera. Para adentro somos un equipo. Agradezco al presidente, a los dirigentes que siempre me han apoyado. Y bueno, ahora dentro de tres días tenemos otra final. Así que festejaremos lo que tenemos que festejar. Y ya mañana tarde ponernos a pensar en central. ¿Estás orgulloso de este equipo? Es un equipo que tiene mucho carácter. En una situación complicada o difícil del club. Ha dado la cara. Y ha defendido los colores como lo tenía que defender. Vasco, hay un desafío ahora que es el que... Yo sé que falta mucho. Ahora tenés que disfrutar. El miércoles tenés otra final. Pero el hincha de Boca quiere con todo la Copa Libertadores. ¿Se van a preparar con todo para eso? Sabemos lo que significa la Libertadores para este club. Por situaciones extradeportivas hemos quedado afuera en esta Libertadores del 2015. Pero trabajaremos para eso. Pero no soy de pensar mucho en lo que viene, sino en el presente. Y el presente nos demuestra que tenemos que pensar en central el miércoles. Vasco, felicitaciones. Gracias a ti. Ahí está, señores. El técnico de Boca. Es el técnico con el mejor promedio de puntos en la historia de Boca Juniors. Y la torre recién entregaba. No sé si lo hizo al aire. A ver. Me contaba un dato importante del Vasco. Sí, dale. A ver, pobre Monzón. ¿Dónde está tu medalla? Perdiste la medalla. No, no importa. Lo importante es que hice el gol. Yo me comprometo a conseguirte uno. Dale, dale. Gracias. Bueno, contame. Fuiste la figura del partido. Fuiste jugador elegido por la gente. Y este gol que le dio el campeonato a Boca se la ha recordado para siempre. Te van a invitar a los programas cuando pase el tiempo. ¿Cómo lo viviste cuando hiciste el gol? Nada, muy bien. Pensaba mucho en mi familia, en todos los momentos que me apoyaron, en los malos, en los buenos. Y bueno, no podía esperar a que termine el partido porque ya sentía la alegría, ya sentía la gente que se venía encima. La verdad que es un sentimiento impresionante. ¿Estaba preparada esa jugada con la cual convirtieron el gol? Sí, yo tenía que ir siempre al primer palo a buscar la jugada ahí. Por ahí caía y bueno, tuve la suerte que pude convertir. Viviste muchos vaivenes en Boca. Por momentos parecía que jugabas, en otros te sacaban del equipo. ¿Cómo terminás haciendo el balance de este campeonato? Bien, terminé jugando. Lo importante, bueno, rescato mucho el gol que hice. Con la alegría que le pude a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a toda la gente de Rosario. Yo soy de allá, así que nada, no tengo muchas palabras para decirte los sentimientos que me están pasando ahora. ¿Te vas a quedar? No lo sé, tengo que hablarlo. Hay que hablar, lo deseo de quedarme. La verdad que me siento muy bien acá y sería muy feliz si te quedo. Felicitaciones. Muchas gracias. La figura del partido elegido por la gente, Luciano Monzón, el autor del gol. Y arranca la vuelta olímpica. Señoras y señores, la vuelta olímpica que empieza la bombonera y va recorriendo cada barrio. Cada pueblo, cada ciudad, cada punto de la República Argentina. Ahí van los hombres de Boca. Y ahí están los hinchas, no se movió absolutamente nadie. En un festejo ordenado y organizado. De manera magnífica. Ahí está Boca campeón. La vuelta olímpica para este campeonato. Que después de un tiempo... Volvió a llegar. Después de cuatro años que Boca no podía conseguir el título. Y ahí está Boca, el campeón. Que deberá el próximo miércoles jugar la final de la Copa Argentina. Pero será esa otra historia. Frente... Al muy buen equipo como es Rosario Central. A sacarse el sombrero por el equipo de Caudet. Señoras y señores, aquí está el campeón del fútbol argentino. Que ha tenido... La participación estelar. Distinta, decisiva, determinante. De Carlos Tevez. Clave. Carlos Tevez. En el momento de haber llegado. Después de algunas situaciones complejas y difíciles. En el escenario internacional. Carlos Tevez ha sido, sin dudas. El impulso que necesitaba en lo futbolístico y en lo emocional Boca. Para quedarse con este merecido título. Boca campeón del fútbol argentino. Del torneo largo. Boca se ha quedado con el campeonato. Y ahí va la vuelta olímpica. Y ahí va la coronación. Y ahí van los fuegos artificiales. Que invaden esta noche aquí en la bombonera. Y allá están los hinchas de Boca. Desparramados en cada punto. De la República Argentina. Para festejar este título. Boca. A una fecha del cierre del campeonato. Se ha quedado con el torneo. Se ha quedado con el campeonato. En el torneo ha tenido... ...un muy buen rendimiento por momentos. Y ganando, como decía recién su arquero Agustín Orión. Partidos determinantes. Como por ejemplo... ...los enfrentamientos por el campeonato frente a River. La victoria en el Monumental. Yo creo que decisiva. Yo creo que un punto de inflexión luego de lo que le había pasado... ...en aquel clásico aquí frente a San Lorenzo de Almagro. En esa jugada desafortunada... ...de Bentancur. Un jugador... ...que tiene una enorme capacidad. Señoras y señores. Boca se ha quedado con el título. Boca se ha quedado con el campeonato. Ha sido sin dudas... ...el mejor de todos... ...a lo largo de este torneo. Aquí está el campeón... ...del fútbol argentino. Y ahí va la vuelta olímpica. A ver, Cata. Cata, sos el capitán de Boca. Decime lo que vale este campeonato. Levantala, mostrala. Este campeonato no ha ganado. No, la verdad que muy contento. No es tan fácil ganar un campeonato. Más acá en Boca. Porque, bueno, todos te juegan a muerte. Y, bueno, la verdad que... ...gracias a una buena regularidad durante el campeonato... ...logramos ganarlo. Y, bueno, ahora falta todavía. ¿Cómo lo viviste de afuera, sobre todo este último partido? No, muy nervioso. Porque, bueno, por ahí no podemos... ...hacer nada de afuera. Fuerza. Fuerza. Y la verdad que, bueno, gracias a Dios las cosas se dieron. ¿Por qué lograron el campeonato? ¿Cómo definís a este equipo de Boca campeón? No, fue el equipo más regular. Yo creo que tuvimos momentos buenos. Momentos no tanto. Pero la verdad que fue justo el campeonato. ¿Vas a seguir? Y tengo hasta julio. Después veremos. Gracias. A ver, a ver. El Cata Díaz. Este también tuvo mucho que ver con la obtención del campeonato. Leandro, el que tiene la camiseta de Uruguay. No. El señor que está atrás. Este es crack, eh. Nico, me dice el pollo. Este es crack, eh. La verdad que apareciste en los momentos que tenías que aparecer, Lodeiro. Bueno, muchas gracias. Estoy muy emocionado por conseguir esto. Vienen con este objetivo y ver que lo cumplí, me emociona mucho. La verdad que crack es el equipo porque después de muchos golpes o golpes fuertes, aparecimos en momentos claves de todo el grupo, cuando teníamos que aparecer. Entonces creo que la unión fue fundamental para este título. ¿Vos sabés, Lodeiro, que leía hoy tus pergaminos? Campeón en Nacional, campeón en Ajax, campeón en Brasil. ¿Qué sabor tiene este campeonato de la Bombonera? Tiene un sabor muy grande y muy importante. Como te dije, yo desde el momento que vine, quería ser campeón con Boca. Y después que estaba acá, me encariñé con Casa Amarilla, con la gente, con los funcionarios, con el grupo, con la bombonera, con la hinchada. Y la verdad que salir campeón acá tiene un sabor muy grande por todo eso, porque vine con esa ambición y poder cumplirlo, como te dije. Y después el cariño que le agarré a Boca es algo muy lindo. ¿Sentís el cariño que la gente de Boca tiene por vos también? Sí, lo siento. Por eso, por esas cosas también uno quería retribuir con un campeonato y adentro de la cancha. Porque desde el momento que llegué siempre le dije, me fueron a buscar al aeropuerto. En todo momento me brindan cariño en la cancha, en la calle, en el entrenamiento. Y estoy muy agradecido a esta gente. ¿Hay Lodeiro para rato en Boca? Sí, la verdad que sí. Como te dije, estoy contento acá. Y bueno, uno quiere estar donde está contento y donde le gusta. Y ahí lo de Lodeiro para rato, ojalá. Disfruten a la familia. Bueno, muchas gracias. Déjame mandar un abrazo a mi familia que está en Paisandú, en Uruguay. A mis amigos que no pudieron venir, a los que vinieron. A toda la gente que siempre, de alguna manera o otra, está a mi lado, apoyándome en las buenas y en las malas. A toda la gente de Paisandú que siempre hace fuerza, que es mi ciudad. Y bueno, nada más. Gracias. Ahí está. Poyito, ¿me dejás decirte algo? Un fenómeno. ¿Te puedo decir que yo estoy orgulloso de estar acá, en este campo de juego, trabajando y pudiéndole llevar a la gente las sensaciones de los jugadores de Boca campeón? Ahí está el festejo de los hombres de Boca. Ahí pasaba Lodeiro. De Paisandú. Nosotros están siguiendo en diferentes lugares. Con este título de Boca. Necesitaba el campeonato Boca. Lo necesitaba, lo necesitaban y lo merecían los hinchas. Había pasado mucho tiempo sin conseguir un título. Y llegó en un campeonato difícil, complicado, con situaciones complejas. Se ha quedado con el campeonato. Aquí están los hombres de Boca. Festejando el título. Aquí están los hombres de Boca festejando el campeonato. ¿Puedo? Sí, dale. Gino Peruzzi, bueno, llegaste y llegaste con el campeonato. ¿Qué cosas te genera ver todo este festejo? Está increíble. La verdad que no encuentro palabras para poder expresar la felicidad que tengo en este momento. La verdad que no. Es un momento único. ¿Lo jugaron nerviosos el partido? ¿Lo jugaron tranquilos? ¿Cómo lo viste a lo largo de los 90? No, lo tomamos como una final, como venimos tomando los últimos partidos. Sabíamos que dependíamos de nosotros. Así que bueno, tomamos con tranquilidad. Sabíamos que tarde o temprano el gol lo íbamos a encontrar. Así que tratábamos de mantener la tranquilidad y de jugarlo como todos los partidos, como lo hacemos siempre. ¿No te dieron lugar para subirte al travesaño? No, me subí, me subí. Me subí, pero más que saludar a mi familia. Ahí está. Ahí está. Ahí está Peruzzi. Ahí están los hombres de Boca. A ver, se va. Sí, dale. ¿Eh, Rolín? Cerca de lograr el triunfo de Parito, un gol. Sí, la verdad que nada, muy contento. Lo único que te puedo decir, una felicidad enorme y feliz de poder festejar con toda esta gente. Bueno, teniendo en cuenta lo que han generado para ustedes este campeonato, vos lo viviste como que había ese murmullo dando vueltas y sin embargo fuiste campeón y hoy jugaste en la cancha. Sí, lo dije desde el primer momento desde que llegué que entendía las críticas de aquella época de las lesiones porque creo que un jugador debe demostrar su valor dentro de la cancha. Gracias a Dios y me tocó jugar un partido muy importante, así que nada, feliz y a festejar. ¿Qué da vuelta por tu cabeza de haber sido campeón con la camiseta de Boca? Nada, lo que te decía, un año muy duro, tuve el apoyo de mi novia, de mi familia que hoy están acá, un grupo fantástico. Nada, la verdad que muy contento. ¿Hubo algún partido clave, diferente, que haya sido el punto de inflexión? Yo creo que aquel partido con Newells, que veníamos de perder, después el partido con Lanú, veníamos de una derrota dura con Racing, creo que fueron dos partidos muy importantes donde el grupo demostró mucha rebeldía. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Pollo, Pollo, dejame un segundito, porque vos sabés que para que haya éxito en algo, la familia tiene que acompañar. Y Vanessa, que es esta señora que está frente a mí, es la señora nada menos que de Carlitos Tevez, es la compañera de Carlitos Tevez. Vanessa, ¿valía la pena volver a la Argentina? Sí, estamos muy contentos. Gracias a Dios y Dios. ¿Sabés qué? Veo que siempre están junto a él, veo que siempre acompañan y que él siempre está con los chicos. Sí, la familia siempre va por detrás, ¿no? Y en las malas siempre va al frente. Vanessa, has dado vueltas con Carlitos en Brasil, en muchos países. Esta de la bombonera, ¿es especial porque Carlitos quería volver? Es lo que él quería, entonces tiene el doble de felicidad. Vanessa, muchas gracias. De nada. Ahí está, señores. La familia de Carlitos Tevez. Bien, ahí están los hombres de Boca. Tengo miedo por el travesado, digo. Marcelito, cualquier cosa, ¿eh? Ahí están los hombres de Boca. A ver, voy a ir con Sebastián Palacios. No creo que no es lo que marca Chiqui, que se mueve el arco, te digo. Sí, no, no sabés lo que es. Si estoy cerca, hay que tener... Vení, se va. Es peligroso, ¿eh? Dale. Bueno, tú fuiste parte importante con los goles en algún momento, después fuiste relegado un poquito, pero me parece que igual lo vivís de la mejor forma. Sí, la verdad que estoy contento con el grupo que se armó en un principio. Y bueno, lo coronamos con un campeonato que para nosotros era muy importante. ¿Cómo lo fueron viviendo a lo largo? Porque fue un campeonato largo y hubo vaivenes y obviamente hubo momentos de insatidumbre y momentos favorables. Sí, la verdad que se hizo muy largo el campeonato, pero sabíamos que iba a ser duro. Y bueno, creo que este plantel sacó todo adelante y bueno, por eso estamos festejando. Estuviste muchos goles en el campeonato, que no es un dato menor. Sí, la verdad que estoy muy feliz por el año que estuve y bueno, espero que el otro año sea mucho mejor. ¿Por qué no subiste al travesaño? ¿No había más lugar? No, no hay más lugar, tanto llegué tarde. Bueno, gracias y felicitaciones para vos también. A ver, déjame, Seba, porque... Seba Palacios. Bien, perdóname, Marcelito, hablamos de los jugadores, hablamos de los goleadores, hablamos de Carlitos Tevez, hablamos del Vasco Rodarren y su gente, pero también hay que hablar del preparador físico, porque ¿cuánto tiene que ver el preparador físico en el rendimiento final de un equipo? Gustavo Roberto y felicitaciones. Gracias, Titi, muchas gracias. Fue un campeonato largo y me parece que no has sufrido, teniendo en cuenta que participaron de dos torneos, más la Copa Argentina, no han sufrido muchas lesiones. No, por suerte terminamos bien, con las lesiones estuvimos bien, hubo algunas, obviamente, el alto rendimiento y la forma de competencia que nosotros tenemos hace que el riesgo esté. Pero fueron pocas y, por suerte, hoy tenemos a todos los jugadores a disposición al final del año, salvo Fer, que tiene el problema en el tendón. Gustavo, ¿cómo es este grupo? Ahí los tenés, hace falta verlos nada más, pero sobre todo ver el grupo en los momentos que han sido malos, por supuesto hemos tenido momentos malos en un año tan largo, y en el alto rendimiento saca ventaja, todos tienen situaciones adversas y la ventaja la saca el que más rápido se levanta y nosotros nos levantamos rápido de golpes duros. Bueno, ¿queda energía para un esfuerzo más el miércoles? Sí, 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 se festejará hoy, que bien merecido lo tienen y mañana ya una vez que nos despertamos vamos a pensar en el miércoles. Gustavo Roberto y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. El preparador físico de Boca, señores. Bien, ahí están los hombres de Boca. Todavía el festejo de un Boca que va a quedar concentrado y tendrá que jugar el próximo miércoles a la final de la Copa Argentina, ¿verdad? O tiene el libre. Hoy a la noche me parece que festejan hasta las 12 y después ya mañana entrenamiento y demás. El campeonato ha sido para Boca. A ver ahora, acá está la gente de salto orgullosa, mirá, aparece la familia, papá, bueno, Chávez, están los dos. Iban en bicicleta ustedes, ustedes iban en bicicleta juntos cuando eran chiquititos y ahora festejan el campeonato de grandes. Sí, la verdad que es algo increíble y por eso hoy lo estamos disfrutando mucho, es un sueño que pudimos cumplir y la verdad que estoy muy contento de compartirlo junto a él, que la verdad que desde que llegamos tratamos de hacerle esfuerzo para conseguir esto. Por ahí la gente no lo sabe, pero vos lo llevabas en bicicleta cuando tenían quedada ya en salto y tenían sueño de ser jugadores profesionales. Sí, pasa que la bici era él, entonces me hacía mulear, lo tenía que llevar yo, pero nada, creo que esos esfuerzos de chicos y recuerdos, uno hoy se los acuerda más que nunca y los disfruta, la verdad que es algo increíble que estamos viviendo y bueno, tratamos de disfrutarlo. Meli, vení, vení, mirá cómo grita tu hijo, vení. Si estás presente, dale. Por eso yo te quiero dar, boca a mi corazón. ¿Cómo estás, fetejando? ¿Este sí? Fetejando, bostero, todo. ¿Qué significa este campeonato? Muchísimo, muchísimo para nosotros, grupal e individual muendres, así que la verdad que muy contento. Bueno, disfruten, ¿eh? Dale, dejame mandarle un saludo a mi vieja, a mi hermano. A toda la gente de salto. A toda la gente de salto que siempre nos está apoyando, para toda mi familia, para mi hermano y para los compañeros del club, de sport allá que seguramente están alentando, así que un saludo grande a todos. Ahí está, Chávez, señores. Bien, y siguen los hombres de Boca. Este ha sido el gol que le ha dado a la victoria a Boca hoy. Cuando Carlos Tevez no se quiere ir jamás. Míralo Gambetta, míralo la torre. Curioso es que Tevez estaba agarrado al palo, tomando con una botella de agua y lejos de su lugar. No hay gente en los palos, el cabezazo de Monzón es impecable, le gana a Galmarini. Allí en el vértice, el área chica prácticamente llega corriendo, yo creo que esto estaba ensayado, ante un equipo que marca hombre a hombre. Y tiene a un solo futbolista allí, en ese radio. El centro de Lododero fue inmejorable. Nos vamos, señores. Boca campeón, que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Gracias por su compañía. El miércoles, la final de la Copa Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!